Hola, bienvenidos a Tutowin10. Se ha llegado hasta este vídeo porque te gustaría saber cómo desactivar Bing en la barra de búsqueda de Windows 10. Bueno, ¿qué es esto de desactivar Bing en el menú de inicio, la barra de búsqueda de Windows 10? Bueno, pues básicamente es cuando cogemos y vamos aquí a la lupa, a la barra de búsqueda, y hacemos cualquier búsqueda de Internet. Para hacerlo más claro, voy a hacerlo con mi página web. O sea, tú pones, por ejemplo, Tutowin10 y te saldrá aquí a la derecha, ¿vale? En una pestaña que se llama web, y te mostrará los resultados web que busques con tu búsqueda, ¿vale? Bueno, pues esto ralentiza, la verdad, lo que será el menú de inicio y la barra de búsqueda. Entonces, vamos a hacer un truco para quitarlo. Para ello, vamos a usar el editor de registro de Windows, y es conveniente saber hacer una copia de seguridad, ya que vamos a tocar algunos valores relacionados con el registro. Y ahora lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla Windows más la tecla R. Aparecerá este menú, el comando ejecutar, y deberemos de abrir el regedis.es, que nos abrirá el registro de Windows, ¿vale? Bueno, una vez que estemos aquí, deberemos de entrar en la carpeta Search, ¿vale? Aquí os dejo la ruta. También en la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace hacia mi página web, donde os dejo aquí la ruta que debéis de copiar y pegar aquí, ¿vale? Bueno, una vez que estemos dentro de la ruta, dentro de la carpeta Search, nos iremos aquí al apartado este de la derecha. Pues deberemos de crear un nuevo valor que se llamará Async. Aquí lo tengo aquí apuntado, Bing Search Enable. Le damos aquí, le damos a copiar, y bueno, aquí le damos botón derecho del ratón. Le damos a nuevo, le damos a valor de Daywork 32 bits, y en el nuevo valor le añadimos el nombre de Bing Search Enable. Vale, ya lo tenemos, y ahora le damos botón derecho y modificar. Por defecto estará el valor cero en esa decimal. Le damos a aceptar, y ahora si hacemos la misma búsqueda, veremos que ha desaparecido, ¿veis? La búsqueda y la pestaña web. Y de este modo podremos desactivarlo. Ahora, ¿cómo se puede volver a activar? Pues muy sencillo, nos vamos aquí, buscamos lo de Bing Search Enable, o en Ablet, o como se diga, y le damos aquí a eliminar. Botón derecho, eliminar. Le damos así, cerramos, y ahora si vamos aquí de nuevo, y ponemos para ver las búsquedas, veremos que una vez más se ven las búsquedas, ¿vale? Y nada, de esta manera podremos activar o desactivar Bing en lo que sería la barra de búsquedas de Google. De Google no, perdón, de Windows 10. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis, y nada, recordad suscribirse a Tutowindie y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!